Aunque aún no se conoce con exactitud la identidad de las tres personas que murieron en medio de la incursión armada en el corregimiento de Coturú en Caucasia, según las autoridades, todo indica que los hechos estarían relacionados con una disputa entre el Clan del Golfo y los Caparros por controlar las rentas criminales en el Bajo Cauca. El pasado 11 de diciembre se registró la muerte de cuatro personas en zona rural del municipio de El Vagre, Vereda del Mamba. Lo cual tendría una posible relación con este crimen ocurrido en el corregimiento de Coturú como parte de una retaliación del Clan del Golfo, quienes serían los presuntos responsables de esta masacre. Por esta razón, además de la investigación en el sitio, las autoridades ofrecen una millonaria recompensa para dar con el paradero de los responsables de estos hechos que tienen con miedo a la comunidad. El gobierno nacional lamenta y rechaza este repudiable asesinato y aumenta la recompensa. De hasta 100 millones de pesos para quien colabore con información para lograr la captura de los criminales y el esclarecimiento de este hecho. El ministro de Defensa, quien encabezó un consejo de seguridad en la zona, también ordenó un refuerzo de la fuerza pública en este corregimiento, donde actualmente no hay presencia ni de la policía ni el ejército.